Buenísima onda, continuamos para todos ustedes Una canción al ritmo de Jundia Cabrera, ¿cómo dicen? Claro que sí, esta canción se la va a cantar ahí nuestro cantante y guitarrista de los amigos Ahí para todos, para todos los tóxicos o las tóxicas Así que viene el sabor, el sabor A ritmo campilano, a ritmo los amigos Y esto dice, de la siguiente manera Otra vez la misma situación, sin motivo y sin razón A pelear por una tontera ¿Qué? ¿Por qué el tóxico no sonó? Ahora que mi amor se me marcó Y que mucho vas a te llegar Parecía que quizás tengas razón Y me toques de cabrón La letra, letra, que hueva Tóxica, así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos los doleros No me importa si eres tóxica Me vales que tú Que los de arranque los aguanto por tus besos Tóxica Y se pasaron Se pasaron de sabor Dos amigos ¡Oyelo! Vaya que yo quiero ver zapita más encendida La culpa La culpa la tiene en el celular Que me sigue en Instagram Y que reparto likes en Facebook Si quieres morrón y refugiar Para poderte demostrar Que mi amor es más grande que eso Pareciera que este amor ya te aburrió Nunca es una razón No más va a matarme a mi infierno Tóxica Así te quiero Por tu sonrisa y tus ojitos los doleros No me importa si eres tóxica Me vales que esto Se los de arranque los aguanto por tus besos Tóxica Bueno, pero se me cansaron Se me cansaron Bueno, pero nosotros los amigos No vamos a parar No vamos a parar Así que ya los que se me cansaron Ay, Dios mío Tómense un red bull por ahí Para que agarren alas Y si no, vénganse ahí Tenemos la hielerita allá abajo Ahí tenemos ahí Padre, los balas y baronas Bueno, pero antes ya ven Pero bueno Vamos a ir con el ambiente que se vive Con los amigos de Monacel Un domingo que nos tocó muy Vi cantar un cardenal Con tu canto yo me prometí Ay, ayer he escuchado en tu animal Un domingo que nos tocó muy Vi cantar un cardenal Con tu canto yo me prometí Ay, ayer he escuchado en tu animal Qué bonito canta El pan de cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar Qué bonito canta El pan de cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar El cardenal es un bello Y ahora viene el sabor de los violinsito Y ahora viene el sabor de los violinsito El cardenal es un bello El cardenal es un bello pajarito Con su campo luz y su color Con sus alas de color bonito Y me va de busca de mi amor Qué bonito canta El pan de cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar Qué bonito canta El pan de cardenal Alegre en los campos Con su modo de cantar Y saluditos Ahí con la familia Morales Ahí vamos Ahí con el maestro Vamos a ver Yo quiero escuchar Bien ricos Estos animales Y se pasó de sabor El pan de cardenal Esta noche